Gracias. 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 Bueno, la universidad, ya sabemos que es gigantesca, pero que aportan algunos equipos de la universidad produciendo en estos temas. Si volvemos al centro de la conversación, que es la temática de género, ustedes saben que lograr que el tema de género sea por lo menos aceptado como un tema digno de ser estudiado requirió de mucho esfuerzo, pasamos por varias etapas, la primera de ellas fue la visibilidad, demostrar, demostrar qué cosas, demostrar las desigualdades, mostrar que varones y mujeres no somos iguales, mostrar que varones y mujeres sufrimos diferentes formas de desigualdad y cuáles eran, y ese fue el primer tránsito, la primera etapa del recorrido, que la pueden recordar muy fácil, vamos a ir a los años 90 y era el momento sobre todo de la producción de indicadores de género, demostrar que las mujeres ganábamos menos, estábamos menos en la política, que teníamos determinadas dificultades en el sistema educativo y el reclamo, por ejemplo, de algo que hoy nos parece hasta tonto, y era que todas las estadísticas, incluidas las de la UDELAR, se desagregaran por sexo, porque si no, no podíamos hacer estos análisis. Hoy decimos, eso es tonto, bueno, no es tan tonto, a mí me tocó ir a pedir estadísticas a planeamiento educativo y que me dijeran, no, la variable sexo no la relevamos porque no es relevante, no importa saber si el estudiante o el egresado es varón o es mujer. Algo parecido pasa con la variable edad, si queremos hacer el correlato con el tema del envejecimiento. Primer momento entonces de visibilidad para mostrar esas desigualdades, pero después vino un segundo momento, por supuesto que nunca se deja esta etapa de la visibilidad, pero un segundo momento que se suma, que ya no era solo de hacer visible esas desigualdades, sino empezar a cuestionar algunos principios que organizaban las bases mismas del conocimiento. Por ejemplo, en la sociología, que es la disciplina que yo algo puedo decir, etapas de discusión académica con conceptos muy consolidados en la sociología, como era el concepto del trabajo, como es, perdón, el concepto del trabajo, ¿sí? Para mostrar que el género, y el género como teoría crítica además del conocimiento, tenía muchas cosas para aportar y no estaba en esas definiciones que los grandes autores, decimos siempre los grandes padres, aunque también hubo algunas madres, de la sociología tomaban bajo la noción de trabajo. Trabajo que, por simplificarlo, por supuesto que es mucho más compleja la discusión, era casi un sinónimo de empleo. Y bueno, desde estos equipos empezamos a decir, atención, hay una serie de trabajos que producen bienestar de la misma manera que el trabajo que estamos acostumbrados a concebir, pero que no están conceptualizados. Le estoy refiriendo a algo tan sencillo como el trabajo no remunerado y las tareas reproductivas. Y entonces fue una discusión, bueno, larga, ¿verdad? Teórica y empírica. Porque teórica, bueno, porque había que discutir con los grandes autores de la sociología a nivel internacional y a nivel nacional. Y empírica porque había que producir evidencias para mostrar cómo esos elementos que estaban siendo excluidos, por ejemplo, de la definición de trabajo, eran tanto o más productores de bienestar que los elementos clásicos del trabajo. ¿Sí? Y allí se produce esta relación entre la discusión teórica y la necesidad de ir produciendo ese conocimiento, esa base empírica que nos permita mostrar esos elementos. No puedo dejar de mencionar en ese camino las famosas, para mí, por lo menos, capaz que para ustedes no, pero para mí a esta altura ya son casi como un hijo más, encuestas de uso del tiempo, que fueron la herramienta metodológica que a nosotras nos permitió decir, a ver, estamos hablando de este fenómeno, se cuantifica de esta manera, que lo único que hicimos fue algo tan, por supuesto que al principio nos decían que estábamos completamente locas, ¿verdad? Algo tan básico como mostrar a qué destinamos el tiempo varones y mujeres, las 24 horas del día. ¿Qué hacemos unas? ¿Qué hacen otros? ¿Verdad? Para mostrar la división sexual del trabajo, las desigualdades, etcétera. Entonces, a partir de esa noción de trabajo, que fue la noción con la que yo empecé a investigar y a trabajar en sociología de género, fueron apareciendo esas necesidades de rupturas conceptuales que siempre nos van a ocurrir en el proceso de producción de conocimiento y sobre todo de rupturas epistemológicas, que implican cuestionar el concepto y producir nueva evidencia en torno, bueno, ya no al mismo concepto, sino a conceptos reformulados o reconstruidos. Y hoy yo me animo a decir que uno de los grandes aportes de la universidad en ese sentido es que por lo menos cuando alguien dice la palabra trabajo, quizás se le ocurre pensar que existen dos trabajos posibles, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, ¿sí? Que por lo menos ya entró en eso que Denise mencionaba que es la agenda pública, insumo de política pública, en fin, el tema está allí presente, cuando antes era absolutamente invisible. ¿Y cómo se hace ese tránsito o cómo se hizo, verdad, ese tránsito desde la producción de conocimiento? Dirán, ¿qué tiene que ver el trabajo con el cuidado? Bueno, porque uno de los componentes que se lograron conceptualizar dentro del trabajo no remunerado es el cuidado, el cuidado de los dependientes y básicamente el cuidado de tres grandes poblaciones, los adultos mayores, los niños, sobre todo los menores de seis años y las personas con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Que son las tres grandes poblaciones que hoy se definieron como objeto del sistema, como objeto de política en el sistema nacional de cuidado. Y eso está en la base conceptual de la definición del trabajo no remunerado, cuando uno va a ver, no nos voy a aburrir con todas esas definiciones, pero cuando uno va a ver cómo se conceptualizó esa vertiente no remunerada del trabajo y por qué esos componentes aportan bienestar social, allí aparece el cuidado. Y entonces ahí una investigación que empezó siendo, estoy hablando de 20 años atrás, ¿verdad? En las dimensiones más clásicas del trabajo, porque ¿qué estudiábamos nosotras? La brecha salarial, dónde se posicionaban las mujeres y los varones, por qué había segmentación vertical y horizontal en el mercado de trabajo, por qué las mujeres tenían una trayectoria laboral discontinua, los temas clásicos de investigación de la sociología del trabajo. Fue derivando a la incorporación de estas otras temáticas y hoy termina en una, termina no, empieza, ¿verdad? Porque este camino sigue, en una investigación en torno a temas de cuidado, donde además aparece la necesidad de abordar nuevas poblaciones. Nuestro objeto de estudio siempre habían sido las relaciones sociales entre varones y mujeres y allí aparecen las poblaciones dependientes, entre otras los adultos mayores, como un objeto de investigación o como un elemento para producir conocimiento. ¿Y qué tiene que ver la producción de conocimiento con el Sistema Nacional de Cuidados? Si leemos lo poco que hay escrito, porque es un proceso, ¿verdad? Que está en continuo cambio de transformación. Pero ahí se han escrito dos o tres artículos sobre ese proceso en Uruguay. Vamos a encontrar que hay una configuración que, digamos que, bueno, algunos llaman la configuración exitosa en torno a ese modelo, que toma la producción de conocimiento como un elemento absolutamente clave para que el tema esté posicionado en el lugar que está hoy en la agenda pública o en el nivel de las políticas públicas que está hoy. En la mesa anterior decían, nos prometieron un Sistema Nacional de Cuidados que no tenemos. Yo coincido parcialmente con eso, es decir, tenemos mucho menos de lo que deberíamos tener, pero no es un tema que haya desaparecido de la prioridad de las políticas y de hecho algunas acciones se están haciendo. Pero esa no es la discusión del día de hoy, ¿verdad? Lo que yo quiero mostrar aquí es la importancia y el papel que tenemos aquellos que dedicamos nuestra vida, porque en definitiva hacemos eso, ¿verdad? Durante muchos años en la producción de conocimiento, aportando insumos, pero articulando también con otros actores, porque obviamente el papel de la universidad en la producción de estos conocimientos, en colocar, yo me animo a decir que el tema del cuidado fue un tema que la universidad cumplió un papel central en que hoy ese tema esté ubicado en la agenda pública, en la agenda política. Por supuesto que no fue, sería un tremendo error decir que es gracias al aporte de la universidad o gracias al aporte del conocimiento, pero cumplió un rol fundamental en que esa política tenga la prioridad que tiene hoy en día, por lo menos a nivel de la discusión. Pero no se puede trabajar en solitario en esta producción de conocimiento y es necesaria la articulación con los actores sociales, ¿verdad? Y allí entonces aparece de manera muy fuerte inicialmente el movimiento de mujeres, hay que tener muy claro que la demanda de los cuidados surgió en primer lugar como una demanda de la agenda de género, es decir, fueron las mujeres, ¿por qué fuimos las mujeres? Porque somos las que sufrimos ese tema todos los días, ¿sabes? No porque somos iluminadas, es porque justamente a partir de las encuestas de uso del tiempo pudimos mostrar lo que todas las mujeres ya sabíamos, pero le pudimos enfrentar a la sociedad con el dato y decirle, señores, señoras, las mujeres en este país somos las que realizamos el 80% del trabajo de cuidados, ¿sí? Sobre nuestras espaldas está el cuidado de los niños, de los viejos, de los enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, ese elemento lleva a que obviamente el impulso social hacia una demanda de políticas de cuidado inicialmente es una demanda de las mujeres, mujeres que por supuesto son un colectivo muy diverso, son mujeres de distintas edades, mujeres de distintas posiciones socioeconómicas y que articulan a su vez con otros colectivos. Y ahí entra en la agenda también el colectivo de los movimientos que representan a los adultos mayores, porque si cruzamos además la variable sexo con la variable edad, sabemos que la mayoría de las personas adultas mayores en este país son mujeres, ¿sí? Por supuesto que no dije nada de todo lo que tenía anotado acá, sino que empecé a hablar de otra cosa, pero no importa. Lo que quiero mostrar es esa articulación, ¿verdad? Entre la universidad o los equipos que trabajan en la universidad produciendo conocimiento y los movimientos y los actores sociales para hacer que esto sea un unismo en las políticas públicas, que al menos desde mi lugar de trabajo, esa ha sido siempre la obsesión, ¿cómo hacer que lo que uno produce sea útil para la transformación social? Y la transformación social se produce de muchas maneras, por supuesto, no solo por políticas públicas, pero una forma de producir algunas transformaciones sociales es impulsando políticas públicas en esa dirección. Por supuesto que aparecen también muchos desafíos en el camino, las brechas que mencionaba de NIS entre el conocimiento científico y los tomadores de decisión a nivel político, pero cuando tratamos de reconstruir estos procesos en el área específica de los cuidados, en realidad encontramos que hay un camino de ida y vuelta permanente y esa demanda que ella decía también en su presentación es un elemento que va haciendo avanzar la investigación, ese contacto permanente entre los equipos que están produciendo y las necesidades de quienes están en el lugar de impulsar las políticas. En este caso concreto del cuidado y referido específicamente al equipo que me toca coordinar en la facultad, como les decía empezamos por aquellas investigaciones clásicas del mundo del trabajo, después nos derivamos al trabajo no remunerado, pasamos y solo como herramienta metodológica, aunque algunos le han dado otro valor para nosotros somos un instrumento metodológico únicamente por la cuestión del tiempo, digo que algunos le han dado otro valor porque le han ocurrido cosas insólitas en la vida y que es como un periodista que te pregunte, a ver usted que investigó el tiempo libre y yo le tengo que explicar que si hay algo que no investigue es el tiempo libre, porque lo que nos dedicamos a ver fue justamente el trabajo no remunerado que no es tiempo libre, no es el tiempo que me resta para el ocio o el disfrute. Pasamos por las investigaciones del tiempo y llegamos luego a las representaciones sociales de la población en torno al cuidado, es decir, qué es lo que cada uno de nosotros pensamos en torno al cuidado quién queremos que nos cuide, quién creemos que nos cuidaría mejor, quién pensamos que tiene que asumir las obligaciones del cuidado, por supuesto siempre desde un análisis de género y derecho como dije al principio y para no abusar del tiempo solamente voy a dar dos, ni siquiera conclusiones, digamos, dos pinceladas de esta investigación que es la última, bueno no es la última, es la penúltima, sobre representaciones sociales del cuidado vinculadas a los adultos mayores, ¿verdad? Sabemos desde mucho tiempo ya lo que es el peso del familiarismo en la sociedad uruguaya, es decir, el peso, si miramos la matriz de protección social y el ideal de bienestar que tenemos, el peso de la familia y algo se decía también en las presentaciones hace un rato. Bueno, efectivamente en esa medición que hicimos sobre estas representaciones sociales encontramos, para el caso de los adultos mayores, que el 90% de los adultos mayores desearían, ¿sí? hipotéticamente, ser cuidados por sus familiares. Pero cuando vamos a mirar la generación más joven, es decir, la que tendría que ser cuidadora de esa generación adulta mayor, en realidad ahí encontramos una tensión generacional muy fuerte, porque esos, nosotros, los que somos hijos e hijas, ¿verdad? no tenemos la misma convicción ya que nuestros padres o nuestros adultos mayores en términos de las obligaciones de cuidado. Y quizás no estamos tan dispuestos a brindar ese cuidado full time como esperan nuestros adultos mayores. Y todo eso sobre, se imaginan ustedes, un montón de preguntas y de reflexiones de investigación también. Y para terminar, y prometo que me callo, contarles en qué estamos en este momento, ¿verdad? También en términos de la producción de conocimiento. Esa encuesta de representaciones sociales contó con el apoyo de la ANI. Vale la pena decirlo y mencionarlo en el proyecto este que decía de alto impacto social, ¿verdad? Los fondos principales en realidad vinieron de esa línea de investigación, por eso lamenté profundamente que no se volviera a abrir la convocatoria. Ahora estamos, en este momento, con un proyecto financiado con fondos universitarios, con la Comisión Sectorial de Investigación Científica, trabajando sobre otro pedacito más del puzzle que nos faltaba y que es qué pasa con la salud y cómo se atiende a nivel de los hogares. Es decir, la pregunta concreta es, ¿cuál es el aporte de las familias y las mujeres? Porque sabemos que son las mujeres las que más contribuyen a eso, ¿verdad? Al cuidado de la salud no remunerado en los hogares. ¿De qué hipótesis partimos o de qué más que hipótesis, de qué datos partimos? Tenemos algunas mediciones a nivel de la OPS que nos dice que el 80% del cuidado de la salud se hace en los hogares y de manera no remunerada. Y particularmente en el caso de los adultos mayores. Bueno, para Uruguay no hay información. Tenemos la información del sistema sanitario, ¿verdad? Cómo se atiende en el sistema sanitario, el tiempo, los días de internación, etc. Pero qué pasa de la puerta de la casa hacia adentro. Quiénes cuidan, cómo cuidan, cuánto tiempo, a quiénes, si son a niños, adultos, con qué tipo de tareas, qué división sexual del trabajo está interante allí, lo desconocemos. Entonces, eso, bueno, estamos en el trabajo de campo ahora, es decir, produciendo la información. Todavía no me les puedo dar ningún resultado porque estoy esperando que se consolide la base de datos para poder empezar los primeros procesos, ¿verdad? No sé si quedó algo claro, pero en realidad lo que yo quería mostrarles es, primero, la dificultad de producir conocimiento en el área social. Porque todavía, si bien hemos ganado muchísimo terreno, estamos en una etapa de que tenemos que mostrar que nuestro trabajo, que tenemos que estar demostrando permanentemente que nuestro trabajo tiene valor científico. Primer punto. Y segundo, cuando dentro del área social, además, nos metemos con temas como el género o el envejecimiento, y peor aún, si hago el cruce, pobrecito, que se dedique al envejecimiento y género, bueno, que son temáticas, digamos, consideradas marginales, que no están en el centro de las disciplinas, las dificultades son aún mayor. Pero a pesar de esas dificultades, se puede, y se puede lo que para mí es producir investigación útil. No sé si exitosa, pero por lo menos útil socialmente. Que es que los insumos, los resultados de lo que uno produce, sean de apropiación directa de, bueno, las políticas públicas, o tengan consecuencias directas en la transformación social. Que creo que es, los que investigamos en el área social, creo que es a lo que aspiramos. No sé si respete el tiempo, pero muchas gracias. Gracias.